Bueno Este es el rap de Minecraft Ya, ya ya, ya esta empezando ¡Maincraft! Yo estaba caminando ahí en Minecraft Y en eso me encontré un cubito Y no podía creerlo Hay un cubito en Minecraft Es que es raro Cubito es en Minecraft Y a la nada en eso me encuentro Un lagarto gigante Y dije ¿Qué es eso? ¿Qué es ese lagarto gigante? Después mi amigo Roberto me dijo Que era un creper Y pues Pasé a jugar Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Y en eso Roberto se muere Al tercer día Y resucita al tercer día Y en eso Me hago un piquito Un piquito de Metal, sí, de metal Ajá, metal Y de la nada En eso Resucita Mi amigo Roberto Y mi amigo Roberto Se fue con Con eso, sí, eso Le quitaron un hueso Y en eso Le pusieron otro hueso Y Roberto Y Roberto Murió Por sobrepeso Porque estaba muy obeso 신mpbie No quiero Hey Ere nära Et Tez ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yeah!